El pasado viernes, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, visitó la comunidad de Upala con un propósito muy especial, firmar un decreto que tiene como objetivo implementar 60 proyectos en la zona de Los Chiles, Guatuzo y el Cantón Upaleño. Estas iniciativas serán en temas como empleo, infraestructura vial y educativa, reducción de pobreza y manejo de residuos sólidos. El nombre del documento es Decreto Ejecutivo sobre el Desarrollo del Territorio Norte-Norte, que fue firmado junto a Mercedes Peña, Primera Dama de la República, los alcaldes de las zonas beneficiadas, representantes de instituciones y con la presencia de una cantidad significativa de público en general. Por otro lado, la juventud upaleña aprovechó la visita del mandatario para solicitar la instalación de sedes universitarias públicas, facilitar procesos educativos, mayores oportunidades laborales y su apoyo al deporte de la zona. En la misma actividad, la Municipalidad de Upala firmó un exitoso convenio con el ICODER, liderado por Alba Quesada, para la construcción de graderías y camerinos en el Estadio de Béisbol de Upala, recientemente estrenado en los pasados Juegos Nacionales Zona Norte 2015, para lo cual se destinarán 130 millones de colones y el proyecto será ejecutado por el municipio upaleño. Este encuentro se realizó en el salón multiuso de este cantón alajuelense.